Saca el córner y balón al área. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta. No se detiene entre nada. Gol, 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 gol. Con este gol se me levantó en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca.